El Sistema de Seguridad Social en Salud de Colombia y sus normas reglamentarias han generado una fuerte competencia entre los actores del sistema. Aquellas organizaciones que han gestionado adecuadamente sus recursos aseguran su sostenibilidad financiera. En sintonía con esta realidad, la Especialización en Gerencia Financiera de Servicios de Salud brinda la posibilidad de desarrollar competencias que permitan a los profesionales vinculados al sector mejorar su capacidad de gestión en el manejo de los recursos financieros. Haz parte de la generación de especialistas en Gerencia Financiera de Servicios de Salud. Estudia en Uninorte.